Los invito a tener abiertas sus Biblias en Isaías capítulo 35 He escuchado y he sabido de tristes historias de personas que han perdido sus casas Tal vez por mucho tiempo trabajaron por ellas Pero una muy mala decisión, a veces por una deuda que contrajeron Les hizo perder aquello que por tanto tiempo fue su hogar En su casa ellos podían disfrutar de poner un clavo donde quisieran Poner un cuadro donde quisieran, pintar las paredes como querían Pero muchos han llegado a la triste realidad de que ya no pueden vivir donde estaban Y a veces es tan triste que he escuchado casos de personas Que engañados por sus corazones vuelven a ese lugar y hasta tratan de abrir su casa Pensando que era su casa, pero ya no es su casa Pasan por ahí y sus lágrimas caen por sus mejillas Ya no es su hogar Ahora tienen que vivir con un familiar o tienen que vivir alquilando Y ya la vida posiblemente no es igual Israel ha pecado delante del Señor Israel, Judá, han desobedecido los mandamientos de Dios Han adorado a los ídolos, se han alejado del Señor Y el Señor los ha castigado Setenta años de cautiverio en Babilonia El Señor los llevaría lejos, a una tierra extraña Ya no podrían ir al templo a adorar a Dios, ya no había templo Ya no podían hacer lo que quisieran Ya no podían vivir como antes Ahora tenían que hacer todo de acuerdo a como les dijeran Ellos fueron separados Familias fueron separadas A algunos se les quiso obligar a adorar al Rey y a sus dioses Y muchos fueron llevados al fuego y a los leones Pero Dios nunca los abandonó Muchos salieron siendo niños y pasarían el resto de su vida en una nación extraña A todo lo que sus padres les contaban El pueblo de Israel sabía por qué estaba ahí Sabía que ellos habían desobedecido a Dios Ellos se gozaron en sus amantes En sus dioses, en sus maldades En hacer todo aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios Y Dios cumplió su palabra en ellos Su desobediencia tendría un castigo Dejaron al Dios que los salvó Veamos un poco de esta tristeza en Lamentaciones Pongan ahí su dedo en Isaías Pero en Lamentaciones Capítulo 1 Capítulo 1 Versículos 3 al 12 Es así la palabra del Señor Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre Ella habitó entre las naciones y no halló descanso Todos sus seguidores la alcanzaron entre las estrechuras Las calzadas de Sion tienen luto Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes Todas sus puertas están asoladas Sus sacerdotes gimen Sus vígenes están afligidas Ella tiene amargura Versículo 12 No os conmueve a cuantos pasáis por el camino Mirad y ved si hay dolor como mi dolor Que me ha venido Porque Jehová me ha angustiado En el día de su ardiente furor Esto era lo que sentía el pueblo de Israel Dios no puede ser burlado Y Dios cumplió el anuncio que dio por medio de sus profetas Pero esta tristeza un día terminaría Un día ya no habría esa tristeza Ni ese luto ni ese dolor Una promesa de Dios se cumpliría Esa tristeza se convertiría en gozo Y los cautivos regresarían a su amada tierra Isaías 35 relata el gozo de este momento Pero más que un lugar físico al cual regresarían Dios le recuerda una promesa mayor Una promesa que es para todos aquellos que están en cautividad Que nos presenta la vida de gozo para los que están en Cristo Y su final promesa de estar por siempre con Él Ahora sí, leamos Isaías capítulo 35 Vamos a leer hasta el verso 6 Dice Se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria de Líbano le será dada La hermosura del Carmelo y de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro Fortaleced las manos cansadas Afirmad las rodillas endebles Decid a los de corazón apocado Esforzados, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago Dios mismo vendrá y os salvará Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad El mensaje en esta noche se llama Dios, el gozo de su pueblo Aquí en Isaías capítulo 35 Se nos habla acerca de esta realidad del gozo Dios por medio del profeta Nos presenta una imagen muy vívida Algo que nos hace asombrarnos Es como una poesía El uso de figuras literarias Como la personificación Donde a cosas se le atribuyen cualidades O sentimientos humanos A cosas, objetos o animales Nos presentan un gozo Una profunda alegría ¿Se puede alegrar el desierto? ¿O la soledad? ¿No es este el sentimiento de un pueblo cautivo? Este es el sentimiento de un pueblo cautivo El desierto es un lugar árido, seco Casi no hay agua El constante calor durante el día Y el frío extremo en las noches Hace la vida muy difícil y dolorosa El peligro constante de animales peligrosos Para la mayoría de los costarricenses Un desierto es algo impensable Nosotros volvemos por todo lado Aquí todo es verde, ¿verdad? Donde uno menos piensa Ahí aparece una mata Hace unos años Tuve la oportunidad de De viajar a El Salvador Y cuando Pasamos la frontera de Costa Rica No quiero que ningún hermano de Nicaragua Se sienta mal Esto pasó en una época muy seca Les aconsejo pasar por Nicaragua en Semana Santa Bastante calor Pero pasamos por una zona Fue algo triste Era Usted veía los árboles Eran secos Pero eran kilómetros y kilómetros de sequedad Los animales muertos Y los que todavía quedaban Era la piel pegada a los huesos Las gentes Las caras de las gentes Se veían realmente tristes Yo no conozco un desierto Pero eso me pareció lo más cercano a un desierto Y esa tristeza me invadió por un momento El desierto no es algo agradable Es profunda la tristeza que sentía el pueblo de Israel Estando en cautiverio El yermo Que aparece ahí esa palabra Es una zona desértica Y nos dice algo maravilloso Nos dice que el desierto florecerá O esas zonas desérticas El yermo se gozará Y florecerá como la rosa He visto algunos documentales Donde hay lugares Ese tipo de desiertos Y no llueve por tiempos Pero un día cae una lluvia tremenda Y el desierto florece Aparecen flores Increíbles Aparecen animales Pero de donde salieron estos animales Y el desierto por un momento florece Por aquella lluvia Y aquel desierto ya no es más un desierto Sino que la vida cambia Dios no está hablando de un desierto físico Él está prometiendo un gozo en las personas Un gozo que hace desaparecer Todo desierto y soledad en las personas Y esto en el caso de los cautivos Pensemos por un momento en los niños Niños que durante 70 años No sabían lo que fue entrar a un templo Donde estaba la presencia de Dios Nunca habían visto lo que era la libertad De poder adorar a Dios Y vivir en su propia tierra Para muchos Babilonia fue su hogar Y no sabían de un lugar diferente a este Sus padres posiblemente les decían Nosotros ahora vivimos en un desierto Pero un día conocerán el gozo Pero un día conocerán el verdadero gozo Dios sigue dando imágenes al pueblo De lo que es ese verdadero gozo Y esa alegría En el versículo 2 Nos dice Florecerá profusamente Y también celebrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano Le será dada La hermosura del Carmelo Y de Sarón El Líbano Era un lugar que estaba al norte de Palestina Y se le reconocía por su imponente belleza En relación a sus árboles Una exuberante belleza En sus magníficos bosques En especial los cedros Grandes e impresionantes Quiero leer para ustedes dos pasajes Uno está en Isaías 2.13 Dice Sobre todos los cedros del Líbano Altos y erguidos Y sobre todas las encinas de Bazán Refiriéndose a esos árboles En Isaías 60.13 dice La gloria del Líbano vendrá a ti Si preces, pinos y bojes juntamente Para decorar el lugar de mi santuario Y yo honraré el lugar de mis pies Era un lugar realmente maravilloso Un lugar donde había extrema vegetación Nos podríamos sentir ahí muy contentos Posiblemente como costarlicenses En ese lugar No sé cómo será hoy Pero en ese tiempo Fue de exuberante belleza Para los palestinos Que carecían de estos árboles Dichos árboles simbolizaban Riqueza y belleza Y en especial Su apreciada madera Creo que para muchos de nosotros Es alegría Recordar cuando niños Nos subíamos a un árbol ¿Verdad? Y jugábamos entre las ramas Y cogíamos de sus frutos Muchos de los niños Ya hoy no saben qué es eso ¿Verdad? Pero muchos de nosotros Sí jugamos entre sus raíces Y disfrutamos de esos momentos Maravillosos Y nos alegrábamos Y nos cubríamos hasta de la lluvia Muchas veces Y del peligro De aquellos En aquellos árboles El Señor también les habla Del Carmelo Y de Sarón Carmelo significa Campo fructífero Nosotros recordamos Una historia muy interesante De David David estaba necesitado De alimentar A los que con él andaban Y fue a pedirle A un hombre Alimento para los suyos Para los que andaban con él Este hombre habitaba En Carmel Su nombre Naval ¿Recuerdan ese hombre? La Biblia Habla de él Como un hombre malo No como un hombre bueno Un hombre Duro Y de malas obras Y tenía una esposa Llamada Abigail Este hombre tenía Un lugar muy fructífero Una finca Y David fue donde Al final sabemos que Por la misericordia de Dios David no Mató a este hombre Pero ese era ese lugar Fructífero Muy fructífero También Tenemos Sarón ¿Qué era esta región? Esta era una región Muy cercana Al Carmelo O a Carmel Era una región De grandes Pastos De llanuras Donde usted podía Llevar sus ganados Y ahí sus ganados Comían Plácidamente Se sentían Los pastores Realmente Alegres Y gozosos De poder llevar Todos sus ganados Todas estas imágenes Tan vívidas Todas estas imágenes Las presenta Dios A su pueblo Para que ellos Piensen Acerca del gozo Pero Finalmente El Señor No quiere que Que anhelen O finalmente Pongan su esperanza En esas cosas Verso 2 De Isaías 35 Dice Al final Del verso 2 Ellos verán La gloria De Jehová La hermosura De nuestro Dios La gloria Y la hermosura De nuestro Dios Dios quería Que ellos vieran Que esos lugares Aunque hermosos Eran lugares Que iban a perecer Y se iban a acabar Pero la gloria Y la hermosura De nuestro Dios Permanecen Para siempre Sin corrupción Son eternas La gloria De Dios Es algo difícil De explicar Todas las cosas Que Dios Nos dio En esta vida Nos ayudan A comprender Algo De esa gloria De Dios La Biblia dice Los cielos Cuentan La gloria De Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Pero todas Estas cosas Son una estrella Son una estrella Fugaz A la par De la verdadera Gloria De Dios A la par De la verdadera Gloria De Dios A veces Nos hemos Impresionado Cuando la luna Se ve Tan grande Wow Increíble Eso es algo Que Dios Creó Y no se Asemeja Nada A la gloria Del creador En nada Un hombre Le pidió A Dios Que le mostrara Su gloria La Biblia Nos cuenta Esto En Éxodo Capítulo 33 Éxodo Capítulo 33 Y dice así El verso 18 Éxodo 33 18 Él entonces Dijo Te ruego Que me muestres Tu gloria Y le respondió Yo haré pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré El nombre de Jehová Delante de ti Tendré misericordia Del que tendré misericordia Y seré clemente Para con el que Seré clemente Dijo más No podrás Ver mi rostro Porque no verá Hombre Y vivirá Y dijo A un Jehová He aquí Un lugar Junto a mí Y tú estarás Sobre la peña Y cuando pase Mi gloria Yo te pondré En una hendidura De la peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que hayas pasado Después Apartaré mi mano Y verás mis espaldas Mas no verás Mi rostro Capítulo 34 Versículo 6 Y pasando Jehová Por delante Del proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande En misericordia Y verdad Guarda misericordia Millares Que perdona La iniquidad La rebelión Y el pecado Y que de ningún modo Tendrá Por inocente Al malvado Que visita La iniquidad De los padres Sobre los hijos Y sobre los hijos De los hijos Hasta la tercera Y cuarta Generación Entonces Moisés Apresurándose Bajo la cabeza Hacia el suelo Y adoró Todos los atributos Nos hablan De la gloria De Dios Dios ahí Habló a Moisés Y le mostró Su gloria Sus atributos Quien es Él Sus perfecciones Infinitas Nos hablan De su gloria No hay como Él No existe Nadie Igual A Él Israel Quiso honrar A una vaca Diciendo Que ese era El que los había Sacado De Israel Quisieron darle Gloria A una vaca A un becerro Nada Se compara A nuestro Dios Nada Absolutamente De esta creación Todo lo creado Se acabará Un día Pero la gloria De nuestro Dios Por los siglos De los siglos Seguirá Sin sufrir Deterior O aumentar Él es el mismo Dios glorioso Que siempre ha sido Y siempre será La Biblia Nos habla en ocasiones De la gloria De los hombres De las cosas Pero ellas Perecerán En una ocasión Un hombre muy poderoso Llamado Nabuconosor Se glorió De Sus cosas De lo que Él había hecho Miren Hay inventos Del hombre Que uno se queda Asombrado Más hoy día ¿Verdad? Y ahora Con tanta Comunicación Y tecnología Dice ¿Cómo es esto? ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo es posible? Nabuconosor Se quiso Gloriar De su gran Babilonia ¿No es esta ¿No es esta la gran Babilonia Que yo edifique Para casa real Con la fuerza De mi poder Y para gloria De mi majestad? Aún estaba La palabra De la boca Del rey Cuando vino Una voz Del cielo A ti se te dice Rey Nabuconosor El rey No ha sido Quitado De ti Y de entre Los hombres Te arrojarán Y con las bestias Del campo Será tu habitación Y como a los bueyes Te apacentarán Y siete tiempos Pasarán sobre ti Hasta que reconozcas Hasta que reconozcas Al altísimo Este hombre Nabuconosor Quiso exaltarse Quiso decir Yo con mi gran poder No dijo Dios Debe ser glorificado Más adelante Nos cuentan Los versos Treinta y seis Y treinta y siete Que él alabó Aquel Que es verdaderamente Aquel que verdaderamente Debe recibir Toda gloria Y toda honra Fue humillado Y reconoció A quien debe Toda gloria Otro hombre Que se quiso exaltar Fue Herodes Un día se vistió De ropas reales Delante del pueblo Se enorgulleció Y que nos dice La Biblia Murió Llenos de gusanos En ese mismo momento Dios le mató Hombres Hombres Que han querido Exaltarse Como si fueran Dios Y Dios Los ha destruido O los ha Humillado Pero este también Este pasaje En Isaías Seventa y cinco Nos habla De la hermosura De nuestro Dios El Salmo Veintisiete Cuatro Dice Una cosa Ha demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa De Jehová Todos los días De mi vida Para contemplar La hermosura De Jehová Y para inquirir En su templo Nosotros en la mañana Escuchamos Acerca de la hermosura De la santidad ¿Verdad? El Salmo Noventa y seis Nueve Dice Adorada Jehová En la hermosura De la santidad Temed delante De él Toda la tierra ¿Para quiénes Es hermoso El Señor? ¿Para quiénes Es hermoso La santidad Del Señor Solamente Para aquellos Que son su pueblo La Biblia Con esto Nos deja ver Que no hay Comparación A Dios Y se nos habla En muchos pasajes De esta Hermosura De Dios De esta gloria De Dios Nuestros ojos Humanos No pueden Contemplar O percibir Toda esta grandeza Y toda esta Hermosura Pero no tienen Comparación A nada En esta vida Pureza Y santidad Perfectas El salmista Decía Que él había pedido Una cosa a Dios Y esa buscaba La hermosura De Dios Estar con Dios Estar en su presencia Estar ahí por siempre Con él Para contemplar A el Señor Es algo que va Más allá De esta vida Nada de lo hermoso Que puedas imaginar Se compara a él Las cosas creadas Aún que nosotros Vemos Encontramos Belleza En ella Aún Estando En pecado Pero Dios Es totalmente Sin pecado Él es verdaderamente Hermoso Los judíos Hablaban De hermosura Y se referían A una ciudad Muy bella Pero ya no era bella Leo para ustedes Lamentaciones 2.15 Todos los que pasan Por el camino Batieron las manos Sobre ti Silbaron Y movieron Despectivamente Sus cabezas Sobre la hija De Jerusalén Diciendo Es esta la ciudad Que decían De perfecta hermosura El gozo De toda la tierra Aquellos que habían Quedado Enjudado En Israel Cuando la gente Pasaba y decían Esto es De lo que hablaban Lo hermoso Esto es Lo maravilloso Miren como está Destruido No hay nada No quedó Nada Esa hermosura Pereció Perece La hermosura De la mujer Perece La hermosura De la juventud Como escuchamos En un canto ¿Verdad? Todo lo creado Todo pierde Su belleza Y brillo Pero hay uno Que nunca deja De ser glorioso Y hermoso Y ese es Dios Nunca No era una ciudad O una tierra Lo que el pueblo De Israel Debía añorar Como su gozo Sino Dios Mismo Dios Mismo Isaías 35 Versículo 2 Al final Dice Ellos verán La gloria De Jehová La hermosura Del Dios Nuestro Es ahí La fuente De gozo Es Dios Mismo Dios Mismo Es la fuente De gozo No la tierra No los cedros No las llanuras Fructíferas No lo creado Sino el creador Dueño y sustentador Y protector De los suyos Dios mismo Dios Es Todo Y debe ser todo Para su pueblo Versículo 3 Fortalece las manos Cansadas Afirmar las rodillas En debles Decídalos de corazón Apocado Esforzados No temáis Y aquí Que vuestro Dios Viene con retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará Las manos Cansadas Ya no hay fuerza Para trabajar O para liberarse Para correr Las piernas Ya no sirven La cautividad Es terrible No hay forma De escapar Sus corazones No tienen fuerza El temor El miedo Los de Apocado corazón Eso es lo que significa Es lo de corazón Tímido Todo esto Está presente En ese pueblo Que está cautivo Pero Dios Ha visto Sus corazones Sus corazones Dios conocía Su condición Dios no los acusa Por esa condición En que están Tristes Y débiles Más bien Es necesaria Esa condición Para poder ver A Dios Como nuestro sumogoso Es necesario Tener las rodillas Paralizadas Y las manos Que ya no trabajan Para poder levantar La vista Y ver a Dios Como nuestro sumogoso Y Dios nos lleva A esos momentos Para poder apreciarlo Verdaderamente El ser humano No honra a Dios Ni le busca Hasta que esté Totalmente humillado 70 años De humillación 70 años De cautiverio Sus mejillas Llenas de lágrimas Sus fuerzas Eran nulas Para aquellos Que son motivadores Este no parece Ser el mejor mensaje ¿Verdad? O los del evangelio De la prosperidad Dios los había Llevado ahí Dios los había Entregado a la cautividad Por su pecado Por su maldad Por dejarlo a él No son ellos Los que tienen La capacidad De levantarse Por sí mismos Dios No les dice Yo veo un gran potencial En ustedes Dejen esa cautividad Levántense Ustedes mismos Y luchen Por sus deseos No es eso Lo que les dice No es un mensaje Motivacional Esto El evangelio Es muy diferente El evangelio Nos humilla El evangelio El evangelio Nos deja en el suelo Para poder contemplar A Dios En su gloria Y su hermosura Ustedes no tienen La capacidad Ustedes no tienen La habilidad Dios es el que Tiene todo poder La fe ¿Sabe que la fe Nos humilla? Porque la fe Nos hace abandonarnos A nosotros mismos Para poner toda Nuestra confianza En Dios Y depositarnos Totalmente En Dios Dios habla En particular A los de apocado Corazón El temor El temor es algo Que todos Experimentamos En algún momento Y afecta Nuestro cuerpo Y emociones Hay quienes temen Salir de sus casas Hay quienes temen No poder llegar A lograr un objetivo Hay quienes temen Ni lo que ha pasado Y ni saben Si va a pasar Thomas Watson Un puritano Y pastor Dijo El temor Es un enemigo Más peligroso Que aquellos A los que temes Interesante ¿Verdad? El temor Paraliza La primera vez Que nosotros Vemos temor En la Biblia Es en Génesis Cuando Adán Y Eva temieron A Dios Y ese temor Es real Y deben de tenerlo Y era correcto Ese temor Por haber desobedecido Al Señor Pero el temor Que nos habla Isaías 35 No es ese Es un temor Que proviene Del no saber Que va a pasar De no saber Si hay esperanza Es el temor Que dice Yo no puedo Señor Yo no sé Que voy a hacer Yo no sé Que va a hacer De mi vida Yo no sé Si habrá vida O muerte No sé Y no puedo Podemos recordar A Jonás Dentro del pez Aquel que se negó Ir a Nínive A predicar Un mensaje De juicio Y el Señor Lo puso Dentro de un pez Por su rebeldía Y dentro del pez En Jonás Capítulo 2 Versículo 7 Al 9 Él dice lo siguiente Cuando mi alma Cuando mi alma desfallecía En mí Me acordé de Jehová Y mi oración Llegó hasta ti En tu santo templo Los que siguen Vanidades ilusorias Su misericordia Abandonan Mas yo con voz De alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí La salvación Es de Jehová Dios lo libertó Y esa es la esperanza Que nosotros Encontramos aquí En Isaías Capítulo 35 Decídalos De apocado corazón Esforzados No temáis He aquí Que vuestro Dios Viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá Y os salvará Dios levanta A los caídos Levántate Tu salvador viene Y Dios trae castigo Con esas dos cosas Ellos Son animados En las promesas De Dios A levantarse La respuesta A aquella nación Cautiva No fue la promesa De riquezas Económicas En esta vida De salud De un desarrollo Cultural Educativo O de levantar La autoestima No fue ese El mensaje ¿Cuál fue el mensaje Para este pueblo? El mensaje Para este pueblo Fue Jesucristo Porque el que está Predicado aquí Es Jesucristo ¿Quién Era el que iba A abrir los ojos? ¿Quién era el que vendría? ¿Quién iba a hacer Que los ciegos Y los sordos Recibieran sanidad? ¿Quién sería este? Era el Señor Jesucristo Ese fue el mensaje Para el pueblo Para el pueblo De Israel Jesucristo mismo Miren El amor De Dios Hacia ustedes Dios No está mandando Un ángel Dios Está mandando A su propio Hijo Jesucristo Que amor Más grande La promesa No es una restauración Política Ni a sus obras Cuando él llegó En Juan 10 25 Leo para ustedes Jesús le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Ellas dan testimonio De mí Ellos vieron a Dios Vieron la gloria Y la hermosura De Dios Vieron a Cristo Vieron a Dios mismo Y lo rechazaron Lo que tenemos aquí En Isaías Capítulo 35 Es el Evangelio Son las buenas nuevas Del mensaje maravilloso De salvación De gracia Para los paralizados Para los apocados De corazón Para los sordos Para los ciegos Solo Dios Puede hacer Que las personas Tengan verdadera Libertad Y sanidad Solamente El Señor Jesucristo Israel volvería A caer en esclavitud Muchos años después ¿Por quiénes? Por el pueblo romano La libertad No era física Sino espiritual La verdadera felicidad No era una tierra Sino la presencia De Dios mismo Con ellos El verdadero gozo El pozo De la felicidad No era algo físico Sino era Dios mismo La felicidad No era un árbol Una llanura Una higuera Una casa Una familia La verdadera fuente De gozo Es Dios mismo El haberlo sacado Babilonia No fue el deseo Del rey Ustedes sabían No fue Fue que Dios Cumplió su promesa Las promesas De Dios Son fieles Son fieles Busquemos Nehemias Capítulo 8 Versículos Del 6 Al 10 Nehemias Nehemias Capítulo 8 Versículos 6 Al 10 Dice así Bendigo Bendigo entonces Edra A Jehová Dios grande Y todo el pueblo Respondió Amén Amén Alzando sus manos Y se humillaron Y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Y los levitas Jesúa Bani Serabías Amín Acú Sebatay Odías Masías Kelita Sarías Josabeth Anán Pelahía Hacían entender al pueblo La ley Y el pueblo estaba atento En su lugar Y leían el libro De la ley de Dios Claramente Y ponían el sentido De modo que entendiesen La lectura Y Nehemias El gobernador Y el sacerdote Edras Escriba Y los levitas Que hacían entender Al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo Es a Jehová Nuestro Dios No os entristezcáis Ni lloréis Porque todo el pueblo Lloraba Oyendo las palabras De la ley Luego les dijo Id Comed grosuras Y bebed vino dulce Y enviad porciones A los que no tenéis Nada preparado Porque día santo Es nuestro Dios No os entristezcáis Porque el gozo De Jehová Es vuestra fuerza Dios Los estaba haciendo Volver a su tierra El gozo Debía inundar Sus corazones Dios Los salvó De la cautividad El anuncio Es un anuncio Gozoso Y de alegría Porque Dios Traería salvación Dios también Castigaría A todos sus enemigos Todos los que hicieron Mal a su pueblo Y desearon Su destrucción Recibirían castigo Todos aquellos Que abusaron Del poder Que Dios les dio Para disciplinar a Israel También recibirían Reprensión Cuando las personas Hacen mal Al pueblo de Dios Están haciendo mal A Dios mismo Pero no era de ellos Tomar venganza Mía es la venganza Dijo El Señor Yo pagaré Dios castigaría A sus enemigos Y eso incluía Aún aquellos Que no le creyeron Y le rechazaron Al venir Cristo El Señor Mostró al pueblo Su pecado Y les dijo Si yo no hubiera venido Ni les hubiera hablado No tendrían pecado Pero ahora No tienen pecado O excusa Perdón Por su pecado La venida de Cristo Aseguró Para ellos Juicio El Señor Les dijo Para juicio He venido yo A este mundo Para que lo que No vean Vean Y los que no ven Sean cegados La parálisis Más severa La ceguera Más profunda O la sordera Más extensa No es la física Sino La que no quiere Levantarse A la voz de Dios Y obedecerle La que no quiere Ver a Cristo Como el Hijo de Dios Y creerle La que no oye Sus palabras Y deja el mal camino Para buscar a Dios Eso es lo más terrible Dios enviaría Su Hijo al mundo Para salvar a un pueblo Emanuel Dios con nosotros Dios mismo Lo salvaría El anuncio Estaba hecho La esperanza Llegaría Un día Con la venida Del Señor Jesucristo Muchos Por el poder De Dios Creyeron Verdaderamente Aquel que vendría Y así nosotros Lo encontramos En pasajes como Lucas Capítulo 1 Vamos a buscar Lucas Capítulo 1 Versículo 68 Lucas 1 68 Dice así Bendito El Señor Dios de Israel Que ha visitado Y redimido A su pueblo Y nos levantó Un poderoso Salvador En la casa De David Su siervo Como habló Por boca De sus santos Profetas Que fueron Desde el principio Salvación De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos Aborrecieron Para hacer misericordia Con nuestros padres Y acordarse De su santo Pacto Del juramento Que hizo Abraham Nuestro padre Que nos Habría De conceder Que Librados De nuestros Enemigos Sin temor Le serviríamos En santidad Y en justicia Delante de él Todos Nuestros días Que bella Promesa Muchos Creyeron Aquel Que vendría Tengo algunas Aplicaciones En esta noche De este pasaje En primer lugar Un cristiano Sin gozo Es una Contradicción Repito Un cristiano Sin gozo Es una Contradicción La verdad Es Que solo Los cristianos Tienen motivo Para estar Gozosos Solamente Los cristianos Tienen Verdaderos Motivos Para vivir Gozosos El gozo Del cristiano Es una Gracia de Dios Pero también Es una Responsabilidad El gozo Es un fruto Que da El Espíritu Santo Y eso Se lo da Aquellos Que son De Cristo Pero también La Biblia Nos manda A nosotros A estar Siempre Gozosos Es Contradictorio Que un cristiano Que profesa Ser hijo De Dios Hijo Del Dios Único Y verdadero Que creó Los cielos Y la tierra Y gobierna Todas las cosas Para su gloria Y el bien Para su pueblo Sea un Amargado Dice John Sanderson Escritor De un libro Cristiano Que se llama Los frutos Del Espíritu Santo Lo siguiente Vivir Sin gozo Es Es Ateísmo Práctico Porque Pasa Por alto A Dios Y sus Atributos Si usted Dice Que es Cristiano Y como Leímos En Isaías 35 Que Él es Glorioso Y hermoso Como es Posible Que viva En tristeza Como es Posible Que usted Sea Un Amargado Es Ateísmo Práctico Es No creer Quien es Dios Quien es Él Y cuan Hermoso Es nuestro Dios Ustedes Recordarán Cuando el Pastor Ronnie Predicó Acerca De Nehemias Y recuerdan Cuando Nehemias Se presentó Delante Del rey Artajerges Recuerdan Que él Se presentó Triste ¿Se acuerdan? Él era Eduardo Fue Gracias Hermano Y Él venía Triste Delante De la presencia Y él Sabía Que no podía Presentarse Triste Porque Delante Del rey No se podía Presentarse Triste Bueno Había una Razón Para esa Tristeza Nosotros Podemos Ir y Búscala Y leerla Pero Nosotros Delante Del rey No es Este rey Físico Es el rey De los cielos Y de la Tierra Ante el cual Nos estamos Presentando Amargura En el Cristiano Amargura Vivir Sin gozo Delante Del rey De toda La tierra Es irreverente Es como Dice Este Es No Creer Quien Es Dios Es Un ateo Que No lo Dice Con sus Palabras Pero lo Puede Demostrar Con su Rostro Y con sus Acciones Ahora la Pregunta Para muchos Es esta Se vale Fingir Estoy Triste Se vale Fingir No, no se vale Fingir Porque Dios Conoce Todo Hay Hay Causas Para Tristezas Aquí nosotros La vemos En Isaías 35 El problema Es quedarse Con esa tristeza Y no ir A la fuente De gozo Ese es el Problema Hay Obstáculos Para El gozo Si Hay Obstáculos Y uno De ellos Es el pecado Sabe Que había Hecho El pueblo De Israel Y de donde Provenía Toda esa Tristecia De un Cautiverio Causado Por que Por el Pecado Hay Tristeza Claro El pecado Causa Tristeza Porque El gozo Nos habla De una Comunión Con Dios Comunión Con Dios Es de eso De lo que Estamos Hablando El pecado Interrumpe La comunión Con Dios Cuando No hemos Confesado El pecado Cuando No lo Abandonamos Cuando Nos aferramos Al odio A la ira O a cualquier Pecado Y no lo Confesamos No habrá Gozo Durante 70 años El pueblo Sintió la disciplina De Dios Por el pecado Y cuando Volvieron Y recordaron Sus pecados Lloraron Al ver Su maldad Ellos Lloraron Como leímos En Nehemias Para Manifestar La virtud Del gozo En nuestras Vidas Debemos Confrontar Todo pecado Ya sea De acción O de Actitudes A veces Dios Nos hace Pasar Por el Castigo O la disciplina Y no Vemos gozo En ello Busquemos Hebreos Capítulo 12 Versículo 11 Dice En verdad En verdad Es verdad Que ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa De qué De gozo Si no De tristeza Pero después Da fruto Apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Por lo cual Levantar Las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y de dónde sale Ese pasaje De Isaías 35 Dice este mismo Autor Que les leía Hace un momento Lo siguiente Si tan solo Supiéramos Lo malos Que somos Recibiríamos Con gozo El castigo Porque Es el método Que Dios Utiliza Para acabar Con el pecado Y sus costumbres Pero el castigo Nunca es Bienvenido Porque no podemos Creer Que hayamos Hecho Algo Que lo Merezca Mire yo me voy A asombrar El día El día En que mis hijas Me digan Papá Castígame Por lo que He hecho He sido Mala Me he portado Mal Con gozo Recibo Este castigo ¿Qué pasó Aquí? Un corazón Cambiado Y todos Los padres Aquí Creo que Sentiríamos Asombrados De algo así ¿Verdad que sí? Pero ¿Por qué no lo recibimos Con gozo? Porque no creemos Que somos tan malos No creemos Que somos tan malos En medio de la prueba O el azote Debemos de recordar algo Que es un padre amante El que nos está castigando Que es un padre amante El que nos está castigando Y que su disciplina Es necesaria Para nuestras vidas Otra razón Para no tener gozo Es el pecado De la Autoconfianza O de la confianza En algo equivocado Mi gozo Y mi alegría No está en unos árboles Mi gozo Y mi alegría No está en un lugar No está en una persona O en una condición En particular El gozo Del creyente Está en una persona Y esa persona Se llama Jesucristo Se llama Jesucristo Tengo casa Tengo salud Tengo trabajo Tengo dinero Estoy casado Tengo hijos Entonces estoy feliz Y verdaderamente Hay que estar agradecido Con Dios Pero esas no deben ser El motivo De mi gozo Y mi alegría Invitarlos a buscar Lucas capítulo 10 Versículos 17 al 20 Lucas capítulo 10 Dice así Volvieron los 70 Con gozo Diciendo Señor Aún los demonios Se nos sujetan En tu nombre Y les dijo Yo veía a Satanás Caer del cielo Como un rayo He aquí Os doy potestad De hoyar serpientes Y escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada os dañará No os regocijéis De que los espíritus Se os sujetan Si no regocijaos De que vuestros nombres Están escritos En los cielos El éxito El éxito El éxito En el ministerio Es pasajero Wow Es por obra Perdonó Él nos limpió Él nos limpió Él nos dio Su justicia Justicia Y ahora Nuestros nombres Están escritos En los cielos Por su misericordia Gozo Y alegría En el pueblo De Dios Gozo Por las promesas De Dios Y confesamos Nuestros pecados Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Promesas fieles Él es fiel Y justo Para perdonarnos ¿Cómo debemos Meditar Profundamente En el Evangelio Y en la obra De Cristo Hacia nuestras vidas ¿Está usted Feliz Con el Evangelio Que una vez Se le hizo escuchar? ¿Está feliz Usted De que Dios Lo levantara De donde estaba? ¿Está usted Gozoso De que Dios Le perdonara Sus pecados Por su fidelidad? ¿Está feliz Usted De tener una herencia Con los santificados? ¿Está gozoso De tener paz Con Dios? ¿Está gozosamente Asombrado De poder Tener comunión Con Dios El cual hizo Todo Esto posible Por causa De su Hijo? Hoy para el creyente El gozo Del Señor Es su fortaleza Las rodillas Se fortalecen Las manos Son levantadas Hay una relación Directa Con Dios Por Jesucristo Y nuestro cuerpo Debe mostrar Aún Ese gozo Que proviene Del alma ¿Cuántos hay Que no pueden Experimentar gozo En sus vidas Pues mantienen Pecados En su vida Los cuales No han confesado En los cuales Está su gozo O en aquellos Que han guardado Resentimiento Contra alguien ¿Qué debes hacer? ¿Arrepentirte? Confesar tus pecados Confiesa tus pecados Y apártate Tu vida Comenzará a caminar Con gozo Confiando En las promesas Fieles de Dios Será como El aceite Que lubrica Un motor Y suena Suavemente Y con gozo Querrás Seguir al Señor Y obedecerle Y no será Algo difícil Sino lleno De profunda Felicidad Hay otra razón Que a veces Nos puede alejar Del gozo Y son las pruebas Las pruebas Son para que Ejercitemos la fe Y a veces Dios las permite Nosotros hoy Leíamos de Job ¿Verdad? Interesante ¿Saben que Job Comenzó muy bien? ¿Verdad? Comenzó muy bien Como escuchamos Ahora ¿Verdad? Jehová Dios Jehová Quitó Sea el nombre De Jehová Bendito ¿Verdad? Pero si nosotros Seguimos leyendo El libro de Job Más adelante Él no Que era como Que no quería Haber nacido Comenzó Alabando a Dios Pero después De varios días De aflicción De prueba En su enfermedad En todo lo que Él tenía Y ese gozo Parecía haber Desaparecido Y fue hasta que Dios lo Confrontó Y le hizo Ver Quién Es Él El dueño De todas Las cosas Y que Dios Mismo debía Ser su esperanza Y al final Del libro Nosotros Escuchamos Esas palabras Maravillosas De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Los amigos De Job En vez de ser Amigos Más bien Parecía que fueron Como sus enemigos Porque le desanimaron Y aquí Y aquí en Isaías 35 Dios Manda al Profeta Isaías A hablarle Al pueblo Dígales Dígales Que se levante Dígales Que yo voy a Venir a Salvarlo Dígales Que yo voy a Venir Con retribución Díganle Al pueblo Y esto Nos hace Considerar Considerar Que la Promesa Está en Dios Mismo Y nuestra Misericordia Proviene Y la Misericordia Proviene De él Dice En Lamentaciones 332 Antes Se aflige También Se compadece Según La multitud De sus Misericordias Aquí Tenemos Entonces A este Profeta Diciéndole Al pueblo Levántense Porque Dios Vendrá A Salvarlos Y cuando Vienen Pruebas En la Vida Del Cristiano Hay Algo Muy Maravilloso Que Muchos Que Se Dicen Cristianos No Lo Aprecian Si usted Verdaderamente Es un Hijo De Dios Usted Va A Apreciar La Iglesia Y La Reunión Y Los Hermanos Porque Ahí Entre El Pueblo De Dios Usted Va A Encontrar Personas Que Lo Van Ayudar A Levantarse Dios Va Permitir Pruebas En Su Vida Hay Situaciones Difíciles Se Daño El Carro Sus Hijos Se Enfermaron Todo En La Casa Comenzó A Fallar Lo Despidieron Del Trabajo Que Que Está Pasando A A A Vecas Dios Permite Pruebas En La Vida Así Lo Hizo Con Job Y Que En ese Momento Que Es necesario Para Nuestras Vidas Estar En Medio Del Pueblo De Dios Para Ser Animados También Por El Pueblo De Dios Así Como Isaías Lo hizo La Biblia Nos dice en 1 Tesalonicense 5 14 También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos qué bendición es el pueblo de Dios el propósito del gozo no es algo que tiene que ver necesariamente con nosotros todas las cosas son para la gloria de Dios había aún nuestro gozo debe ser para qué para la gloria de Dios a veces pensamos es que yo tengo que tener gozo y felicidad para mí mismo no todo es para la gloria de Dios y aún nuestro gozo debe ser para la gloria de Dios debe ser para Él debe ser para mostrar a un mundo incrédulo que nuestro Padre Celestial es fiel que nos ama nos cuida y proporciona lo que necesitamos según su sabiduría y voluntad esto glorifica a Dios esto glorifica a Dios porque Él puede mantenerse gozoso en medio de esa prueba porque Él sabe que tiene un Padre amante un Dios que lo cuida un Dios que lo protege para la gloria de Dios es importante entonces el gozo Dios quiere que nuestro gozo sea cumplido Él quiere que le conozcamos verdaderamente el gozo en Dios nos muestra cuánto le apreciamos alguna vez estando en la escuela le pasó que dijeron el maestro de matemáticas no va a llegar ¿sabe qué? eso muestra cuánto apreciaba usted la clase de matemáticas cuando usted no tiene gozo porque eso es comunión con Dios y usted no se preocupa por mantener ese gozo esa comunión con Dios eso significa cuánto aprecia usted a Dios cuánto aprecio usted tiene por Dios las cosas que se nos dañan o nos perdemos el dolor que sentimos eso muestra cuánto lo apreciamos oh Señor vuélveme el gozo de tu salvación decía el salmista ¿por qué? porque él realmente apreciaba esa comunión con Dios vuélveme el gozo de tu salvación hazme comprender cuán hermoso es que yo haya sido un pecador esclavizado al pecado hundido en tristezas en dolor con mis manos caídas mis brazos, mis piernas sin poderme salvar y un día tú enviaste el evangelio y me hiciste escuchar buenas nuevas de salvación y ahora tengo vida y conozco a aquel que es mi único salvador y Señor gozo y alegría en medio de las más terribles situaciones pero este pasaje en Isaías no solo nos deja ver esa salvación que ya hemos recibido sino esa salvación que un día vendrá Isaías 35 dice así versículo 10 y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría el gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido una de las cosas que debemos de considerar cuando no hemos vivido vidas gozosas o hay algo en nuestras vidas es considerar las promesas de nuestro Dios dice voy a leer varios pasajes para ustedes solo escuchen primera de Pedro 1.6 en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas en lo cual vosotros os alegráis que significa en aquella salvación que vendría Romanos 5.2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios 2 Corintios 4.18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas Hebreos 10.34 porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos gozo de que un día estaremos con Cristo porque yo vivo vosotros también viviréis dijo el Señor eso nos espera comenta Matthew Henry acerca de Isaías 35.10 cuando el pueblo de Dios regresó de Babilonia a Sion lo hicieron llorando pero cuando hayan escapado de la otra Babilonia escatológica lo harán cantando de alegría su gozo será visible y proclamando para la gloria de Dios y las gozosas esperanzas que abrigamos en la perspectiva de la vida eterna habrán de tragarse no solo las penas sino también los gozos de la vida presente si hay sufrimientos en esta vida en esta vida hay penas duras y dolores pero hay un día en que estaremos con Cristo por siempre pero no solamente las penas sino aún los gozos de esta vida no tendrán comparación al gozo de estar un día con Cristo no habrá comparación se habrá de tragar esa gloriosa esperanza a todas las gozosas esperanzas que podamos tener en esta vida que verdad más hermosa finalmente quiero terminar con lo siguiente en Isaías 35 2 se nos dice de una realidad que quiero retomar solo un momento al final del verso 2 dice la hermosura del Dios nuestro yo quiero preguntarle una cosa a usted podría usted decir podría usted decir que Dios viene por usted él vendrá por los suyos a llevárselos está usted entre ellos los que no son suyos no estarán con él y no recibirán gozo sino tristeza eterna y todos los gozos que vivieron en esta vida desaparecerán en un instante Dios traerá juicio y muchos no lo pasarán te pregunto en esta noche es Dios tu gozo porque de otro modo no lo será cuando él vuelva Dios tratará con todos los que no son su pueblo como sus enemigos él traerá retribución dice retribución no será gozo lo que tendrás al final sino justa ira y condenación de Dios por la eternidad al finalizar busquemos segunda de tesalonicenses capítulo uno segunda de tesalonicenses capítulo uno versículos cinco al diez dice así esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino por el cual así mismo padeceis porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros le pregunto entre cuáles estará usted entre aquellos que con gozo dirán si Señor ven o será usted de aquellos que recibirán justa ira y retribución y eterna perdición y tristeza por la eternidad Dios bendiga su palabra oremos Señor te damos gracias en esta noche por habernos permitido escuchar tu palabra también en la mañana recibimos gran bendición haznos recordar estas palabras que sea tu Espíritu Santo la que las graba en nuestros corazones perdónanos Señor por cuantas veces hemos vivido vidas amargas en tristeza y hemos nos hemos dejado llevar no hemos confesado nuestros pecados no hemos venido a ti que eres la fuente de gozo y no hemos considerado cuan grande es la salvación que nos has dado ante un Jesucristo perdónanos Señor como podremos como podremos ser de testimonio al mundo como podemos glorificar tu nombre viviendo así perdónanos Señor haznos recordar una vez más el Evangelio esas buenas nuevas de salvación pero también la esperanza gloriosa de un día en que tu Jesucristo volverá y nos llevará con él gracias por aquellos que han escuchado este mensaje hazlos reconocer cual es la fuente de su gozo y alegría ponen ellos Señor entendimiento para que sean abiertos sus ojos sus oídos y puedan y puedan ver que la única y verdadera fuente de gozo eres tú mismo gracias Señor por tu misericordia y bondad llévanos con bien a nuestros hogares y te alabamos en tu Jesucristo amén